Cambiamos de tema y regresamos al ámbito nacional. La Fiscalía General del Estado firmó un acuerdo de cooperación eficaz con Carlos Pareja Januzeli, quien deberá proporcionar toda la información sobre los presuntos actos de corrupción, misma que tendrá que ser sujeta a la condición de vericidad para que Pareja Januzeli solicite beneficios procesales. A través de un comunicado en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía General del Estado, dio a conocer que ha suscrito un acuerdo de cooperación eficaz con Carlos Pareja Januzeli, quien será sometido a la fundamental e ilegal condición de proporcionar datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables que contribuyan al esclarecimiento de los hechos investigados en los que ha tenido participación directa o permitan identificar presuntas infracciones diversas, conforme lo ordena el artículo 491 del Código Orgánico Integral Penal. Además, el comunicado menciona que el cooperador, en este caso Carlos Pareja Januzeli, tendrá plena libertad para ofrecer información sobre todos los temas que afirme conocer, sin restricción alguna y sujeta a la condición de veracidad y corroboración eficaz. La Fiscalía aclara también que solamente cuando haya sido comprobada de manera fehaciente la verdad de la información proporcionada por el señor Januzeli, éste podrá solicitar beneficios procesales como determina la ley. Ante este hecho, el abogado de Pareja Januzeli mencionó que esta es la muestra de que su defendido va a asumir su responsabilidad y a colaborar con la justicia. La información de cooperación eficaz siempre está sujeta a un sigilo y secreto. La información podrá ser pública si es que la Fiscalía determina, después de una comprobación y una verificación a través de los medios de investigación, si es que puede iniciar un proceso penal por la misma. Informó Patricia Aldaz.